Bueno, les voy a explicar cómo se hace la terapia familiar aquí en Salme, que es una terapia familiar con todos los recursos. Necesitamos tener dos salas, la sala de terapia, que es donde está la familia, y lo que se conoce como la sala de observación. Antes de que fuera tan sencilla la transmisión en video, pues utilizaban las cámaras de FEC, en donde los cuartos tenían que estar contiguos y había un espejo falso montado en la pared que le permitía a los observadores percibir todo lo que pasaba en la sala de terapia, pero los miembros de la familia solamente veían un reflejo de ellos mismos. Obviamente se veían micrófonos y se podía transmitir el sonido sin ningún problema. Y también las cámaras de FEC muy tradicionales tenían una línea telefónica, de manera que los que estaban en la sala de observación pudieran marcar al teléfono que estaba en la sala de terapia y decir a los terapeutas que iban mal, o que se salieran y fueran a reunirse con el resto del equipo para retroalimentarse, o cualquier indicación. Sobre todo porque en la supervisión, generalmente el supervisor está con los observadores y los estudiantes están llevando el proceso en la sala de terapia. Nosotros lo hacemos con radio, los estudiantes se los voy a explicar. Generalmente, o el esquema más tradicional es que haya dos terapeutas, es decir, que el proceso sea en coterapia. Mara Servini-Palazzoli, que la vamos a citar mucho, aunque no vamos a revisar ampliamente su obra, ella recomendaba que fuera una pareja heterosexual. Pero no se refería a que la orientación de los terapeutas fuera heterosexual, sino que se refería a que fuera hombre y mujer. ¿Eso por qué? Porque si estás viendo una pareja, por ejemplo, y se hace coterapia y los dos terapeutas son hombres, a lo mejor la mujer se va a sentir como que los hombres se van a liar con el señor, ¿no? Y al revés, si es una terapia pareja y la terapia se da entre dos terapeutas mujeres, el hombre va a decir, no, pues ya se van a poner del lado de la mujer y no van a representar mi parte. Entonces, buscando la neutralidad, que esto a lo mejor sí podría tener un antecedente freudiano, pues se busca que sea hombre y mujer, ¿no? Eso por recomendación de Mara Servini, no siempre se puede. La mayoría de las terapias que damos aquí, entramos dos hombres. Entra el psicólogo Emanuel Garibay, que trabajó un tiempo aquí, ya no es empleado de Salme, pero viene a dar terapia familiar y yo. Y bueno, en la otra sala pues están los observadores, que son psicólogos, psiquiatras, estudiantes o quien sea, ¿no? En las terapias familiares que hemos dado de pacientes anoréxicas, por ejemplo, le hemos pedido a la nutrióloga que entre, y bueno, ahorita ya no hay nutrióloga, pero cuando teníamos, la nutrióloga entraba en la sala de observación y también hacía sus aportaciones, ¿no? En realidad es bueno que entre cualquier persona. Hemos tenido niños también que entran a la sala de observación. No sé a quién le ha tocado que haya un niño, ¿sí? Y los niños ven el proceso también y dan su opinión y participan, ¿no? Y a veces algo que, es decir, el esquema rígido es de cualquier persona que está en la sala de observación puede pasarse a la sala de terapia y de hacer una intervención ahí, ¿sí? No están totalmente este... en el anonimato. Bueno, eso es lo que les decía de preferencia hombre y mujer. Bueno, entonces, generalmente se les explica a la familia en qué consisten las sesiones, las sesiones duran aproximadamente una hora, son aproximadamente 40 minutos de entrevista o de interrogatorio. Después se hace una pausa de unos 10 minutos donde los terapeutas se reúnen con el equipo de observación y generan información. Aunque al principio, como ustedes pueden ver en el esquema, los primeros 40 minutos toda la información es de la familia hacia los terapeutas y también hacia los observadores, ¿no? Yo pongo dos flechas para distinguir que puede ser un tipo de información la que le llega a los terapeutas que están en la sala de terapia y otro tipo de información la que le llega a los que están observando el proceso en circuito cerrado o a través del espejo falso si se trata de una cámara de MEC. Porque no es lo mismo estar en el ruedo o estar ahí con los jugadores de fútbol que estar en las gradas observando el partido desde arriba. Son visiones distintas. Pues es que en las terapias con orientación sistémica es muy importante tener esa doble visión. Es decir, subirte al escenario y ser a lo mejor, como diría Mnuchin, un actor del drama familiar y estar con la familia ahí y también ser un espectador y verlo a la distancia. Entonces, bueno, los primeros 40 minutos la información circula de la familia hacia los terapeutas y los observadores. Se pueden hacer intervenciones, aunque tradicionalmente las intervenciones que se hacen en esos 40 minutos no son como las más valiosas, pero se pueden hacer. Después de que transcurre este tiempo, los dos terapeutas se reúnen con el equipo de observación, aproximadamente 10 minutos, generan idea. Esa es una innovación que hicimos aquí, porque nos dimos cuenta que ese muro no es antisonido, o no sé si sea tabla roca, creo que es tabla roca. Sí, está tabla roca. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que la familia se oía nuestras discusiones y a veces puede ser que las discusiones sean un poco acaloradas o subidas de tono. Entonces, la familia se como que se están peleando allá, o qué está pasando, ¿no? Entonces, la única manera que tuvimos para evitar eso es que en el momento en que los terapeutas se retiran de la sala de terapia, ponemos una música, hay una bocina de Bluetooth, entonces está puesta aquí y ya cuando salimos desde un teléfono móvil ponen la música, ¿no? Entonces la familia se escucha una música que es música relajante, tranquila, no es música estridente y el grupo está generando ideas de cómo van a hacer las intervenciones, ¿no? Eso durante la pausa. Cuando termina la pausa viene lo que se le conoce como la devolución, que es lo que los terapeutas van a decir a la familia o el mensaje que van a llevar o la prescripción o las tareas, aquí la información ahora circula en sentido opuesto, ¿no? Tanto la información que traen los terapeutas como la que ellos tomaron del grupo de observación ahora la van a mandar a la familia. Esta es la explicación más sencilla de cómo funciona la psicoterapia, ¿no? Podríamos decir que las familias son sistemas abiertos a la información y lo que hace el terapeuta es introducir esa información que genere cambios, pero tiene que ser información dada en una modalidad que a la familia le sea útil y por eso es necesaria la entrevista de los primeros 40 minutos y la generación de ideas en el grupo de observación. Bueno, mira, aquí están los radios. Eso lo utilizamos actualmente. Siempre estamos en comunicación con la sala. Sí te ha tocado ver eso, ¿no? Uno de los terapeutas tiene un audífono. La familia no oye lo que le están diciendo por el audífono. Y en la sala de observación alguien se encarga de tener el otro radio y puede mandar mensajes, ¿no? Mensajes que él quiere decir por cuenta propia o que representan las ideas que se están generando fuera de la causa en el grupo de observación. Eso es lo que viene a sustituir al teléfono que se utilizaba hace 30 o 40 años. Entonces, se fijan, en todo momento hay comunicación entre las dos salas, ¿no? Es como si un jugador de fútbol trajera un radio en donde le están mandando información de lo que se ve desde las gradas, ¿no? Esto es de mucho valor. Y yo creo que este esquema es de mucho valor también para otras modalidades de psicoterapia. No tiene que ser nada más para la terapia familiar, sino para cualquiera. Sin embargo, no se utiliza. Si se pueden dar cuenta, no es así como tecnología de punta o instrumentos muy costosos. Son cosas relativamente sencillas de conseguir y que nos permiten hacer un buen trabajo. Cuando yo hablo de terapia familiar, en realidad estoy empleando mal el término porque lo correcto es decir psicoterapia sistémica. Decir terapia familiar es añadir este objetivo hablando nada más de la unidad en la que yo voy a actuar, que generalmente es la familia. Pero como la terapia familiar es toda una epistemología, en realidad ese conocimiento o ese cuerpo teórico es útil para tratar parejas y para tratar individuos. De manera que lo correcto no es añadir el adjetivo de familiar a la psicoterapia, sino hablar de que es sistémica, que es la epistemología. Con la epistemología sistémica tú puedes tratar familias, puedes tratar individuos en terapia individual y puedes tratar parejas, ¿no? Incluso, por ejemplo, también sistemas laborales, ¿no? Sí, te puedes ir a sistemas más amplios. De hecho hay un libro de Mada Silvini Palazzoli que se llama Al frente de la organización, que habla sobre análisis de sistemas sociales más amplios. Hay otro libro de Mada Silvini que se llama El mago sin magia, que habla de sistemas escolares. Y tú te puedes ir ampliando tu unidad. Aunque claro que entre más vayas ampliando tu unidad de acción, o más grande sea el sistema social, terminas haciendo más cuestiones políticas que psicológicas o psicoterapéuticas. De hecho, incluso a nivel familiar, Minuchin dice que las intervenciones que él hace no son intervenciones psicológicas, sino intervenciones políticas, ¿no? Porque le da mucha importancia a la estructura del sistema, a los roles, a las jerarquías, y eso es política. Es la política de un sistema social inmediato, ¿no? Pero bueno, es interesante que la epistemología sistémica te puede llevar incluso a analizar los problemas mundiales, que también ahorita, si hay tiempo, lo vamos a ver. Bueno, entonces tenemos el radio. Después la familia se va, se lleva el mensaje. Es un mensaje que uno espera que genere cambios. Y después los terapeutas vuelven nuevamente con los observadores a discutir lo que pasó en la sesión, a sacar conclusiones, a lo mejor planear un poco lo que van a hacer en la siguiente sesión y ya concluir. Mara Cervini o el grupo de Milán, ellos elaboraban un anta, un reporte de lo que había sucedido, porque ellos estaban haciendo investigación y les interesaba mucho que les haya registrado todo lo que sucedía en este proceso. Generalmente las sesiones nosotros las vemos o las espaciamos cada tres semanas, pero eso es por iniciativa o digamos porque así está descrito, no porque no haya espacio en la agenda o porque seamos una institución pública. Incluso en los medios particulares lo más conveniente es ver a las familias cada tres semanas o cada mes, porque lo que se ha visto en la investigación con sistemas familiares es que si tú los ves muy seguido, por ejemplo la tradicional consulta una vez a la semana, no les das oportunidad de que el sistema empiece a generar cambios o que la información empiece a incidir en las pautas. Que eso fue un poco accidental o se descubrió de manera no intencionada. Cuando el grupo de Milán empieza a volverse muy famoso por sus intervenciones, entonces mucha gente de otras ciudades de Italia viajaban hasta Milán para ser tratadas por este grupo y a veces le decían a Mara Sermin y Palazzoli que pues no podían ir a sesión más que una vez cada tres semanas porque venían de lejos. Y ella decía, bueno, pues está bien, pues vengan a hacer cada tres semanas. Yo sito a los pacientes una vez por semana, como todos los terapeutas, pero pues está bien, ¿no? Y entonces dan cuenta de que esos procesos espaciados cada tres semanas o cada mes eran más exitosos porque le daba tiempo a la familia de procesar la información que ellos habían introducido en el momento de la devolución. Entonces yo a nivel particular también cuando veo una familia en terapia yo lo cito cada tres semanas. Y generalmente no son procesos que duran más de 10 sesiones, son procesos cortos. La terapia familiar o la psicoterapia sistémica tiene como una característica principal el ser una terapia breve. No son terapias muy largas, no duran años, son casos de algunos meses. Bueno, una de las razones por la que es importante el abordaje de las familias es que algunos autores han hablado o han podido demostrar en sus investigaciones y a través de sus obras que la familia es un es tan importante en el desarrollo de un individuo que vendría a ser como una especie de extensión de su cerebro. Hay un antropólogo que ha publicado obras muy interesantes sobre todo interés para los psiquiatras, una de ellas es Antropología del Cerebro, la conciencia de los sistemas simbólicos, donde él habla del exocerebro. Es decir, él dice que la mente no se encuentra únicamente en el cerebro, sino que la mente se encuentra afuera del cerebro. Es decir, todos los seres humanos tenemos un exocerebro que es nuestro ambiente cultural más inmediato porque de ahí obtenemos información que estructura nuestro pensamiento y que nos ayuda a interactuar con los demás. Ahora con las nuevas tecnologías, estos dispositivos móviles son nuestro exocerebro. Quizá el ejemplo más ilustrativo es el fenómeno que hemos visto de que mucha gente ya no se sabe cuál es su teléfono fijo y yo me incluyo. Cuando llego a mis pacientes en el consultorio siempre les pido su teléfono celular, que generalmente sí se lo saben, y les pido un teléfono fijo para lo que se pueda ofrecer. La mayoría sí tienen, muchos no, pero la mayoría sí, pero yo diría que el 90% no se sabe su teléfono fijo y tienen que consultarlo a su propio celular porque ahí lo tienen grabado. Yo me incluyo ahí. Antes, hace 30 años, los niños de 6 años se sabían su teléfono fijo de memoria y ahora ya no vemos esa necesidad, ya no lo aprendemos, ¿no? Nuestro celular es nuestro exocerebro. Ahí hay información que antes tendría que estar adentro del cráneo y ahora ya está afuera, ¿no? Este es un ejemplo como estos elementos de nuestra cultura, que siempre han existido, por supuesto, ahora más porque hay más información depositada que tomamos de afuera bien actuar como extensiones de nuestro cerebro. Entonces, eso es interesante porque nos damos cuenta que entonces los límites entre el exterior y el interior no quedan claros, no son límites totalmente bien definidos. No sabe uno en dónde empieza una persona y dónde empieza otra. De hecho, para Carl Wittaker, que es un autor muy citado en la terapia familiar, él decía que no creía en los individuos, que para él los individuos eran fragmentos de familia y ya. O sea, el individuo no existe, es un fragmento de familia. Y bueno, eso lo dice Antonio Damasio, que es un neurólogo muy reconocido, tiene varios libros, quizá el libro más conocido de él es uno que se llama El error de Descartes, donde habla sobre el dualismo mente-cuerpo. Y bueno, lo citaba, dice Antonio Damasio, insistía en la división entre el medio interior, precursor de lo individual y su contorno exterior. Es posible que esta creencia profundamente arraigada entre los neurobiólogos sea un obstáculo para avanzar en la comprensión de las bases fisiológicas de la conciencia humana. Exacto, la mente y la conciencia no se pueden explicar únicamente con el cerebro. Bueno, yo me les adelanté con esta cita de Wittaker. Dice este autor, en realidad sería más propio hablar de la víctima propiciatoria como de un fragmento de familia y no considerarla como un individuo, ¿no? Aquí habla de archivo expiatorio, que muchas veces es un niño y que muchas veces es el paciente designado, es el que va a la consulta, ¿no? No fueron las personas, solo en las familias. Y bien, esto lo podemos trazar a quien ha sido no solamente uno de los médicos más ilustres en España, sino uno de los fundadores o de los pilares de las neurociencias y quien ganó el premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal. Me imagino que han oído hablar de él, ¿no? No son tres personas, son dos. Digo, son uno, es una persona. Es una persona, Santiago Ramón y Cajal. Pero bien, esto es curioso porque él, celoso de ambos apellidos, cuando él gana el Nobel, él se da cuenta que su nombre iba a aparecer en muchos índices de autores porque sus publicaciones que al principio no tenían mucha trascendencia, incluso él se atrevía a publicar en español y así le dieron el Nobel. Pues él sabía que ya con este reconocimiento mundial, pues él iba a ser famoso, que lo iban a empezar a citar y había el riesgo de que creyeran que él se llamaba Santiago Ramón, que se apellaba Cajal. Porque en realidad si ustedes revisan, se pueden meter a Google Imágenes y revisar su firma, en realidad la i no aparece. Es decir, si él se llamaba Santiago, su papá se apellaba Ramón y la mamá Cajal. Pero entonces él pone una i como una manera de generar una conjunción para que su apellido se moviera en bloque, Ramón y Cajal. Que no sé si ustedes se han fijado que muchas publicaciones de autores latinoamericanos le ponen un guión a sus dos apellidos, ¿no? Como si yo quisiera que mis apellidos Leija Esparza se conservaran en mis publicaciones, pondría un guión como si fuera un apellido compuesto para que así en los índices de autores se moviera en bloque. Leija, guión Esparza, no nada más Leija. Bueno, él hizo lo mismo. Él en vez de poner un guión, le puso una i. Y resulta que no funcionó porque si ustedes buscan en índices de autores van a encontrar a este autor en la sede Cajal. Y de hecho muchos se refieren a él como Cajal, pero ese era el apellido materno. El apellido en realidad es Ramón Cajal. Entonces nada, decidió poner el i. Bueno, pero eso es como dato cultural. Hablar de la importancia de este autor porque él se dio cuenta que en el sistema nervioso había grupos de neuronas que a veces hacían chamba de manera independiente. Quizá un ejemplo es el sistema nervioso entérico, que es relativamente independiente del sistema nervioso central. Y él ponía como ejemplo las células de la retina. Fíjense, al probar la extraordinaria y prestar selectividad de las redes neuronales en la retina, consideró estas como un cerebro simple colocado fuera del cráneo. Es decir, él decía, es que el sistema que generan estas neuronas en la retina es tan tan complejo y se genera tanta información ahí, que este es un cerebro fuera del cráneo. Entonces, en realidad él es el primer autor que a principios del siglo XX ya empieza a hablar de estructuras que deberían hacer exocerebros, ¿no? Que Royal Bartra le da el reconocimiento. Y bueno, como les decía, con las influencias culturales y las nuevas tecnologías, pues en realidad tenemos muchos exocerebros. Y dice, Bartra, yo quiero recuperar la imagen del exocerebro para aludir a los circuitos extrasomáticos de carácter simbólico. Cualquier circuito que tenga información o que genere símbolos y que esté más allá de tu cuerpo puede ser una parte de tu cerebro. Bueno, ¿y por qué estoy mencionando esto? Estoy mencionando esto porque en Minutin, en un libro que escribió antes del que va a ser nuestro libro, va a ser que se llama Familias y Terapia Familiar, él retoma este concepto del exocerebro. Ahorita lo vamos a ver. Esta imagen es un poco para hablar sobre lo que estábamos comentando, de que el pensamiento sistémico o la epistemología sistémica nos permite analizar sistemas sociales muy amplios. No nada más al individuo, a la pareja, a la familia, a una escuela, a una empresa, a una pequeña comunidad, a una ciudad, a un país o a un planeta completo. Incluso me atreve a decir que a un universo, porque la epistemología sistémica nos puede ayudar a entender el universo. De hecho, algunos autores han encontrado algún paralelismo entre lo que es el pensamiento sistémico y la física cuántica, que ya habrá momentos de que platiquemos sobre eso. De hecho, cuando empiezan a hacer el pensamiento sistémico, gracias a la obra de Gregory Bateson, él empieza a escribir sus ideas inspirado en unas conferencias sobre cibernética. Es algo muy interesante. En realidad, la psicoterapia sistémica es una modalidad de terapia que no viene de Freud, sino que viene de sistemas físicos y de sistemas biológicos. La cibernética y la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffi. Porque otras modalidades de psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, pues sabemos que de algún modo estuvieron influidas por el psicoanálisis. Entonces, esto nos permite entender nuestro mundo y nuestro universo. Y esto lo dice Minuchen en este libro que les comento, que es una obra previa a la que vamos a revisar más ampliamente. Dice, a la familia se le puede considerar como la parte extracerebral de la mente. Entonces, fíjense, si yo me defino como un psiquiatra biológico, eso no quiere decir que yo no vea la familia, porque la familia es parte del entorno biológico de un individuo. La familia es la mente extracerebral, ¿no? La familia es la parte ecológica del individuo. Ustedes saben que la ecología es una rama de la biología. Entonces, si yo soy un psiquiatra biológico, soy un psiquiatra ecológico. Entonces, veo a los miembros de una familia como individuos de un sistema más amplio y donde cada uno tiene un nicho ecológico. De manera que las revistas de psiquiatría biológica también deberían de publicar artículos de terapia familiar. En ningún momento se pierde el enfoque psiquiatra biológico. Siempre seguimos atados a la biología, ¿no? Yo no digo mucho que soy un psiquiatra ecológico, porque si yo me defino como un psiquiatra ecológico, la gente piensa que estoy a favor del reciclaje de basura, o de no ser reutilizado el papel o cosas así. No lo entenderían, ¿no? Pero en términos estrictamente biológicos, lo mejor es en que sea una psiquiatra ecológica, ¿no? Ver a los individuos dentro de su sistema. Porque ustedes lo ven, ¿no? Cuando no se incide en el sistema y nada más se trabaja con el individuo, pues vienen las recaídas, se genera el fenómeno de la puerta giratoria, ¿no? Los que han notado conmigo han visto cómo le da mucha importancia al contexto familiar y cómo esto ayuda no nada más a entender más lo que está pasando con el paciente, sino también a ofrecerle una ayuda muchísimo más amplia. Porque Minucci dice en este primer libro que entre más vayas ampliando tu unidad de evaluación, obviamente más vas a entender a tu paciente, pero también aumentan las posibilidades de intervención. Entre más conozcas tú del ambiente social inmediato de tu paciente, ya puedes decir, ah, bueno, aquí puedo hacer A, puedo hacer B o puedo hacer C, pero si nada más lo estás viendo en pura terapia individual o nada más estás tratando de entenderlo sin ver otros elementos del sistema, puede ser que el paciente te lleve a un callejón sin salida. Bueno, dice Minucci, ¿en la patología puede ubicarse en el interior del paciente, en su contexto social o en el feedback entre ambos? Fíjense, entonces la patología no nada más se encuentra en el paciente, también puede ser un sistema patológico o el feedback o la retroalimentación o la comunicación, también puede ser patológica. Aquí estamos hablando de una ecología de la mente, de hecho la obra principal de Gregory Bateson, donde se encuentra centrado casi todo el pensamiento sistémico, se llama Pasos hacia una ecología de la mente, que me parece que es un libro que vamos a citar mucho en este curso. Y se fijan, la visión tradicional de la psiquiatría es que la patología está en el enfermo. No se centra mucho en que la patología esté en el contexto social inmediato que vendría a ser la familia, ni tampoco que esté en el feedback o en la comunicación o en los circuitos que retroalimentan esa información. Dice, la frontera artificial es confusa y por lo tanto el enfoque de la patología debe modificarse. Las modificaciones en una estructura familiar contribuyen a la producción de cambios en la conducta y los procesos psíquicos internos de los miembros de ese sistema. Es decir, aun cuando haya elementos de patología en un miembro de la familia, tú puedes incidir en el sistema y si el sistema se modifica, también se modifica la conducta del miembro. Incluso también la manera en como percibe el mundo y puede sanar la patología de un individuo sin incidir directamente en él.